Me da mucho gusto que la respuesta sigue siendo enorme, con mucha alegría, con mucha esperanza. La gente viene a ser escuchada, a ser atendida. Entonces creo que cada vez más nos vemos obligados a mantener este tipo de ejercicios democráticos. Yo creo que debimos haber atendido entre 400 y 500 personas. La próxima audiencia no sabemos, va a ser fuera, va a ser en alguna comunidad o en alguna colonia, todavía no se define.